Varias mujeres plasmaron sus manos pintadas en una barra de El Porvenir como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, evento que fue realizado ayer en la tarde en la Plaza del Porvenir por el Instituto Municipal de la Mujer, en la que predominó la presencia de funcionarios. Carmen Herrera, castellano presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, dio la bienvenida e hizo un repaso de la lucha de las mujeres y los efectos de la pandemia en ese sector. Escuchemos parte del mensaje de la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Herrera. Las mujeres del mundo deseamos y merecemos un futuro igualitario sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. En estos tiempos de pandemia, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra la COVID-19 como trabajadoras del sector salud. En primera línea, como científicas, médicas, enfermeras y cuidadoras de familiares enfermos. Y para lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas que toman decisiones. Carmen Herrera pidió a las mujeres luchar por las cosas que le importan. En tanto, el alcalde José Isabel Aguirre consideró que este 8 de marzo es muy importante y no se puede ignorar. Habla el presidente municipal, José Isabel Aguirre Aguirre. Desde el gobierno municipal, aplaudimos y reconocemos la lucha que las mujeres de todos los estratos y culturas han realizado a lo largo de los años, en aras de una participación igualitaria dentro de la sociedad. La liberación de su género, de cualquier tipo de vínculo que impida su adecuado, libre e íntegro desarrollo como individuos. Finalmente, el alcalde Isabel Aguirre reconoció la importancia de la mujer en todos los sectores y sus aportes al municipio. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.